El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, afirmó que a los habitantes no solamente les va a ir bien, les va a ir mejor con Manolo Jiménez, gobernador electo de la entidad. Además, el mandatario en el evento de la Comarca Lagunera aprovechó para despedirse de la ciudadanía y agradecerle su apoyo durante sus seis años de gestión. El gobernador Miguel Ángel Riquelme se refirió al futuro que le espera a Coahuila y la propia Comarca Lagunera, señalando que habrá buenos tiempos, gracias a que Jiménez Salinas cuenta con el respaldo de la mayoría de la población, así como una estructura financiera que le permitirá llevar a cabo más proyectos a favor de todos los sectores. Siempre estaré agradecido, qué bueno que Dios me dio la oportunidad de regresarles un poquito de lo mucho que nos han dado a todos. A mí me restan 104 días, los viejos contaditos, ahora sí ya son siete quincenas, ya se va sintiendo, ya estoy pagando todo lo que debo, ya no voy a alcanzar a pagar en siete quincenas. Muchas gracias de verdad por todo su cariño y su aprecio, porque Matamoros conmigo ha sido muy solidario. Y en este sexenio tomamos decisiones muy complejas, muy difíciles en materia de seguridad, muy difíciles también en el periodo de la pandemia, porque la reactivación económica tuvo mucho, pero tuvo muchas rutas desconocidas para todos, para el propio gobierno en materia de salud. Y realmente hoy vemos que tomamos las decisiones correctas, hoy vemos que vamos por un rumbo también correcto. Quiero agradecerles el resultado del 4 de junio, independientemente que pudiera haber de otros partidos políticos, para mí representa mucho el que Manolo Jiménez pueda dar continuidad a las políticas públicas a partir del 1 de diciembre, sobre todo en materia de seguridad y de desarrollo. Si hoy decimos que estamos bien en seguridad, lo lógico es que queremos seguir con los mismos indicadores que hoy tiene Coahuila y que hoy tiene la comarca lagunera. El estar tranquilos, el estar en paz, nosotros ya hemos sabido aquilatar y valorar. Para Zócalo Monclova, Denise Chávez.